Paz y bien Llenos de maldad Si se hubieran convertido Igualmente Cafarnaum Que se sentía orgullosa Pero a pesar de haber recibido milagros No se convirtió Y si eso hubiese pasado con Sodoma y Gomorra Pueblos paganos y de mucha maldad Si se hubieran convertido Esto es lo paradójico Que mientras Jesús bendice Nosotros No respondemos de la misma manera Todo lo contrario Y nos enseña dos cosas Primero Que si el Señor ha hecho mucho milagro En nuestra vida Y cada día podemos ver Muchos Es con el motivo De nuestra conversión Para seguirlo Para ser sus discípulos Y segundo Nos invita también a no juzgar A nadie Porque Si esas bendiciones que hemos recibido Esos milagros que hemos recibido Hubiesen recibido Otras personas Y quizás nosotros Las señalamos como Malos Como Alejados de Dios Definitivamente Nos hubieran superado Hubiesen estado más cerca de Dios Si hubiesen recibido Las bendiciones Que nosotros Hemos recibido Que nuestra Madre La Virgen María Entonces Nos ayude A reconocer los milagros Que Dios hace cada día En nosotros Y esto Nos lleve A la conversión Paz y bien Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo